Escuchando las conversaciones que mantenía Felipe VI lleno de barro con los afectados en la localidad de Paiporta, nos queda el agridulce sabor de boca, bien por el jefe del estado aguantando el tirón, pero muy mal por intentar convencer a los afectados que la tensión no venía por la indecente pasividad del gobierno, sino por la desinformación y la intoxicación. Por gente interesada en provocar el caos, les decía el monarca, cuando un afectado lo dejó sin palabras. El caos es lo que tenemos aquí, lo hemos perdido todo. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo periscopio en el que valoramos la actitud del rey y lamentablemente llegamos a la conclusión de que intentaba sacar la cara por Sánchez ante los afectados. Os animamos como siempre a suscribiros al canal, a todos aquellos que aún no lo estéis y también os recordamos que podéis dar like si os gusta el vídeo. La conversación de Felipe VI con un grupo de afectados en Paiporta ha sido descorazonadora. Parecía Pedro Sánchez hablando de los bulos y de la desinformación interesada. Hay muchos interesados en provocar el caos, decía Felipe VI. ¿Quién es Felipe? ¿La derecha y la ultraderecha o los señores con puro en los veladores de Madrid? Di quién es Felipe. No se puede acusar de forma tan genérica. Dices a los afectados que no se crean todo lo que se publica. Di exactamente qué y quién o quiénes publican falsedades. Es impropio de un rey acusar de forma genérica. Además, exactamente qué es falso. Decir que el ejército, que todas las unidades que hicieran falta tenían que estar allí desde el minuto uno, ¿es falso? ¿Es una intoxicación? Como dices, utilizando las mismas palabras que suele utilizar Pedro Sánchez. Uno de los afectados dejó a Felipe VI sin palabras cuando el rey acusaba a no se sabe quién de querer provocar el caos. El caos es lo que tenemos aquí, le replicó al rey. Lo hemos perdido todo. Fin de la discusión. Lástima comprobar la defensa a un tranza de Sánchez con sus mismos términos, aunque haya dado muestras de coraje quedándose entre los afectados. Pero el coraje también hay que tenerlo para parar los pies a un orate enloquecido como el sátrapa de Moncloa. ¡Gracias!